Buenas a todos, hoy tenemos un vídeo de los que Vidal me trae a un booktuber terrorífico, criminal, a ver, criminal en un sentido gracioso, no pensamos que sea un criminal de verdad, sino que sus contenidos son un crimen, eso sí, pero él me trae un youtuber, me trae un vídeo que yo no he visto, no conozco nada de ese tío y me pongo a reaccionar a ver qué pienso de él, vamos allá. Vamos a priorizar, ser honestos, no sabemos nada de este hombre. Tú tampoco. Que va, yo he encontrado hoy este canal, vamos a verlo. Se llama? Javier Ruescas. Javier Ruescas, vamos a ver Javier Ruescas. Y el otro día, haciendo el de Úrsula, me di cuenta de que estaba centrándome mucho en cómo los personajes, los villanos, aparecían representados a través del código queer o el queer coding y cómo estaba dejando un poco de lado otros personajes que se pueden enmarcar perfectamente, algunos de una manera obvia, dentro del colectivo LGTBIQ+. Vale, te explico el contexto. Es una cosa, ¿por qué todos los booktubers son gays? Es que no lo sea, ¿qué pasa? ¿Es el único heterosexual que hace vídeos de libros? Eres el booktuber no homosexual con más visitas de YouTube, en español. Yo de verdad que no lo entiendo. Bueno, el contexto es que hice un vídeo hablando de la sirenita y tal, y como que Úrsula es lesbiana o algo así, porque es gorda y tiene tentáculos. Pero no sé muy bien cuál es el argumento que emplea. A ver, una cosa. Que se parezca a Irán Chubarela en versión pulpo no significa que sea nada. Estoy de acuerdo. Y entonces he dicho, voy a hacer este vídeo, voy a analizar un poquito más en profundidad esa evolución del colectivo dentro de la factoría Disney y yo creo que puede ser muy interesante luego leer vuestros comentarios y vuestras opiniones. La situación es la siguiente. Cada vez que Disney ha intentado dar un paso para adelante en cuanto al colectivo LGTBIQ+, se ha armado. Ya se ha armado en países tipo, no sé, Rusia por ejemplo, que cambian el doblaje para que no digan lo mismo esos personajes que están dentro del colectivo. Ya sea, no sé, una madre en algún estado conservador de Estados Unidos. ¿Cómo que un dibujo animado está dentro del colectivo? Vamos a ver. Si es un dibujo animado, no existe en la vida real. ¿Estás seguro, Roberto? Un dibujo animado, sí. No es parte del colectivo LGTBIQ+. Además, ¿qué pasa con letras que faltan ahí, eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Maldito fascista. Eso que ha puesto muchas, pero no todas. Pero vamos a ver, ¿qué tontería es esta? Es que son dibujos animados, que no pertenecen a ningún colectivo. ¿Qué está diciendo? No ha visto nada, Roberto. O sea, yo solo puedo llegar hasta el minuto tres y medio, eh. Dale. A ver si conseguimos superar eso. ...unidos, que se enfada muchísimo porque su niña ha visto La Bella y la Bestia y le fu, me parece que es gay. Y entonces, pues ya, ahí se ha armado. Y entonces Disney, pues claro, los pasitos que da, al menos en el cine, son bastantes. ¿Por qué es gay? ¿Te das cuenta que la sociedad la hace avanzar Disney, también? Pero se refiere al que hace de, como el... Creo que está hablando como... El que hace de candelabro y el que hace de reloj, ¿no? Sí. ¿Y por qué son gays? No lo sé, Roberto. O sea, va, asocia como una serie de conductas y comportamientos a la sexualidad que tiene, ¿vale? ¿Pero por qué es gay? No lo entiendo. Lo voy a explicar por qué. O sea, ¿qué te hace gay o no? No, 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 no. Lo que haces. ...estante pequeños. Aún así, en las series es diferente, pero ya hablaré de eso después. Lo primero que voy a hacer antes de continuar es dar la definición de queer coding que en contra de que me parece más idónea. Dice, al hablar de queer coding nos referimos al conjunto de características, comportamientos y elementos que sugieren al espectador que un personaje de ficción puede parecer queer, aunque su orientación sexual permanezca ambigua y nunca se plantee como un conflicto en la historia. Ejemplos de esto. En Disney... Una pregunta. ¿Me estás diciendo que este tío se pone a ver una película y está fijándose en si hay queer coding o como se diga? Imagínate ir al cine con este tío y todo el rato, ¿ves? ¿ves? Es homosexual. ¿Por qué? Porque ha respirado dos veces seguidas. Ahora va a explicarlo. No ves las señales, Vidal. Es que me perturba mucho los personajes que dice que son queer, ¿sabes? Vale, vale. Hay apurrones, sobre todo en los personajes villanos. Y es que os voy a demostrar cómo la evolución de este queer coding dentro de los personajes ha ido cambiando a lo largo de las eras. Y cómo, en un principio, ese queer coding estaba diseñado para personajes que eran humorísticos, que eran tiernos, que eran divertidos, luego pasó a una etapa en la que quien tenía el queer coding eran los villanos y de nuevo se recupera para que sea otra vez algo humorístico, cómico, tierno, entrañable. Y es que me da igual cómo se ponga la gente. Ya te digo que si tú estás viendo este vídeo y te está enfadando solo de empezar a escucharme, quítalo. Porque, sinceramente, los niños... No. Vamos a aguantar como leones. Eso es. Hemos prometido aguantar. Hasta el minuto tres y pico nomás. Aquí se enfada mucho, Roberto. Solo de empezar a escucharme, quítalo. Porque, sinceramente, los niños, porque sobre todo estas películas están dirigidas a niños, los niños que están dentro del colectivo también quieren ver representados en esas películas que tanto les emocionan. También quieren crecer conociendo a otros héroes que sean queer como ellos, que estén dentro del colectivo y que puedan decir, yo soy ese personaje, yo quiero ser ese personaje, yo puedo ser ese personaje. La gente quiere ser Superman, ya está, olvídate. Pero no... Yo era pequeño quería ser Superman, ¿por qué? Porque era el que repartía galletas. Y cuando fui más mayor dije, no, esto es demasiado sencillo, yo quiero ser Batman. Pero una niña no puede querer ser Batman. Sí, de hecho también está Batgirl y Batwoman. Pero te puedo decir, a mí me gusta Batman y qué, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Claro, claro. No entiendo, o sea, ¿por qué tiene que tener un personaje de la misma sexualidad que un niño? Que, bueno, todavía no tiene la sexualidad todavía definida y desarrollada muchas veces. Para que se sienta representado con él. No lo sé, es que todos estos tienen como el síndrome un poco de Peter Pan, ¿sabes? Creo que va a hablar de Peter Pan ahora después, ¿eh? Bueno, la dos. Espero que me diga que el Capitán de la Cielo es queer. Bueno, pues es que te hayas adelantado un poco. Y que puedan decir, yo soy ese personaje, yo quiero ser ese personaje, yo puedo ser ese personaje. Y ya está, y es lo que hay. Y es normal que se generen estos debates cuando el personaje que aparece en el colectivo, en una película, sea, ya no el secundario, el terciario que aparece por ahí de broma, que hace un comentario en el que se menciona de una manera un poco sutil que lo mismo es un chico pero tiene un novio que es un chico y ya está, y hasta luego. Estamos en 2020, no fastidies. Y nos encantaría aún más que no fuese noticia el hecho de que han metido a un personaje en una película de Pixar que menciona siendo mujer que tiene una pareja que es mujer y ya está, y que nos hagan noticias y artículos y de todo porque ya está tan integrado en la sociedad que no es necesario. No sé, o sea, yo pienso que sí que lo fuerzan un poquito, ¿eh? Un poquito. Lo están forzando a más no poder y como se están pegando batacazos a nivel de taquilla, están empezando a mitigar un poco, pero por miedo a dejar de ganar dinero. Ya, pero es que también justifican que hacen películas de mierda, que la gente no va a ver esto porque son homofóbicos, ¿sabes? Y muchas veces porque la película es una basura al margen de la ilusión. Sí, sí, es bacano. Como todavía falta llegar a ese punto, pues es normal que ese tipo de detalles se conviertan en noticias. Y es que, atentos, en 1939, 1939, paraos un segundo a pensar, ¿eh? En 1939 Disney ganó el Oscar a Mejor Corto por el de Ferdinand, el toro este, que era tan feliz y tan alegre y que olía a las flores y que le gustaba estar feliz en el campo y que sí, era queer. Y es queer porque, aunque en ningún momento se hace referencia a su orientación sexual, sí que tiene una serie de características y elementos que hacen pensar que es queer, por ejemplo. Esto es muy perturbador, ¿eh? ¿Pero qué elementos? ¿De qué está hablando? Es que me imagino a un falangista aquí en los años 40 diciendo estos son los elementos que tenéis que usar para detectar a los queer dentro de vuestro puesto de trabajo, ¿sabes? Pero, escucha, yo me imagino a este tío con un gorrito de apelalbal diciendo esto. Vale, vamos a ver por qué. Por ejemplo, tiene unas pestañas muy largas, no le gusta lo que le gustan los otros toros, de hecho, los otros toros, que son mucho más bravos, mucho más machos, se ríen de él. A él le da igual todo porque solo le gusta pastar y sonreír y soñar y escuchar música y tal. Y, de hecho, cuando al final, en el corto, él llega a la plaza de toros y le obligan a pelear con el torero, lo que le activa son las flores, el oler las flores y tal. O sea, ahí están todos esos elementos que hacen pensar, este personaje es queer. ¿Pero qué ocurre? Que en ningún momento este personaje está contemplado como un personaje negativo. Al revés, es un personaje que tiene su personalidad y que no encaja dentro de los cánones que se esperan de él como toro que es. Al final es un cortometraje que habla sobre el valor de ser uno mismo y ser fiel a uno mismo. Escucha, ¿se acaba de montar una película sobre otra película? Pero ese corto es muy bueno, ¿eh? ¿Y por qué ser sensible, que te gusten las flores, te vuelve homosexual? ¿Por qué? Obisexual o lo que sea. ¿Pero por qué? Es queer coding, Roberto, no lo entenderías. Es queer coding, este es una basura. Pero vamos a ver qué personajes caen dentro de esta categoría. ...y también al tema de la masculinidad tóxica que está tan presente desde que el mundo es mundo. Y dos años después, en 1941, Disney saca The Relocted Dragon, que en español se tituló El dragón chiflado. Es una película, un cortometraje también, no dura demasiado, que nos presenta a un dragón que no es un dragón al uso, que no es un dragón que escupe fuego, que es fiero, que es peligroso, sino que es un dragón que le gusta tomar el té, que le gusta oler las flores, que le gusta leer, que le gusta que el niño venga y le cuente sus historias y tal. Y hay un caballero, un caballero que intenta enfrentarse a él, que lo que hace es fingir que pelean. Y de hecho, mientras se genera así una bola de humo enorme, mientras se están peleando, lo que están haciendo dentro de esa bola de humo el dragón y el caballero andante es bailar un ballet. Entonces... No dejéis que vuestra sexualidad define a vuestra personalidad. Es que todo lo que ha dicho, ¿por qué es...? No sé por qué. Además, ¿es un dragón o es una dragona? Yo creo que es una dragona, ¿no? Ni idea. Igual no lo definiré en ningún momento. Vamos a investigar. Bueno, seguimos, seguimos. Yo lo voy mirando. Chiflado, ¿no? Dragón chiflado. Aquí van por el pinganillo, que sí es una dragona, ¿eh? ¿Ves? Claro. Por eso están haciendo... Todo esto. ¿Sabes qué sentido tiene? ¿Por qué es queer? No lo sé. Igual el queer es el caballero también. ¿Por qué? Pero los hombres no pueden bailar, Roberto. No sé, tío. Yo de verdad que no entiendo por qué estas características son queers. Lo de otra vez. Como veis, una vez más, todas estas características, estos elementos están presentes y hacen pensar que este personaje es queer. Te pongo un ejemplo. Yo soy una persona bastante masculina y desde su punto de vista soy una persona muy masculina tóxica, desde el punto de vista de esta gente. O frágil o como lo quieran llamar. O sea, yo reúno las características que no le gustan a esta gente en un hombre. Pero yo puedo ser así desde su punto de vista y me pueden gustar, a ver, no es el caso, pero las flores. O me puede gustar la música, que eso sí que es verdad. O me puede gustar leer. De hecho, me encanta leer. Me gusta escribir, soy una persona creativa, imaginativa. ¿Eso me hace menos hombre? O si fuera más sensible a determinadas cuestiones, ¿me hace menos hombre? ¿Por qué? ¿Por qué ser más hombre o menos hombre depende de que te gusten determinadas cosas o no? Es que esto me recuerda a los cerebros azules y rosas. O sea, azules y rosas, sí. No sé, es que la sexualidad de una persona no son sus hábitos de ocio, de lo que lee, de este tipo de cosas. Me parece patético. Este personaje, igual que pasaba con el Toro Ferdinand, es un personaje tierno, bueno, cariñoso, que se gana el corazón del público. Sí, para ser queer tienes que ser tierno, bueno y cariñoso. Yo soy una persona cariñosa, por ejemplo. Soy queer ya. Leo libros. Soy una persona cariñosa. Me gustan los cactus. Las flores, ¿no? Por los cactus y ya soy súper queer. Si te pillan bailando, Roberto van a empezar a decir... Ya la he liado. Como me pillan bailando, la he liado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero llegó un momento en el que esto dejó de ser así. Y esto no es algo que sucedió solo en Disney. Ojo, en esa época, el personaje queer, que era dulce, era tierno, era divertido, pasó en muchos estudios y en muchas películas a convertirse en el villano, en el peligroso, en el sibilino. Pero como no me quiero desviar del tema, voy a seguir con los ejemplos de la factoría Disney, con, evidentemente, en 1953, Peter Pan. ¿Qué ocurre en Peter Pan? Que aparece Hook y su compañero, Smith, que claramente son personajes queer. De hecho, si os fijáis, esto ya es como... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué este tío me quiere destrozar la infancia? ¿Por qué? Está diciendo que son claramente... ¿Por qué? ¿Porque secuestran niños? Es que es muy... parece que vaya a decir eso, tío. No sé, pero me está destrozando la infancia, lo intentándolo, por lo menos. Como un poco enrevesado, pero al mismo tiempo está ahí. Ese personaje, J.M. Barry, nunca lo definió como un hombre con aspavientos, que pueden considerarse queer, y al final es un personaje que lo que hace es raptar niños. Entonces ahí... Pero que no es verdad, o sea, es que lo hace así, porque no sé si va de británico o de francés, pero va en plan de repipi, así. Pero... Que no, yo no veo eso, ni lo he visto, ni lo he percibido en mi vida. ¿Y lo de secuestrar niños porque es queer? Dale, dale. Eso es chungo, ¿eh? Que pueden considerarse queer, y al final es un personaje que lo que hace es raptar niños. Entonces ahí, de repente, la conexión de dos ideas que, por supuesto, no debían estar en los pensamientos de los creadores... ¿Por qué tiene que haber raptar niños? ¿Por qué está diciendo que lo queer tiene que ver con raptar niños? ¿Qué está diciendo? El público, que es al final quien hace suya la obra, puede relacionar, entonces relaciona al personaje queer con algo malvado, con que rapta niños y le hace cosas a los niños. Entonces ahí queda esto. Un personaje que además se le dibujó con una pluma así de grande en el gorro, un gorro de ala que parece Carmen Sandiego, ¿vale? Entonces esos elementos, una vez más, son los que van definiendo ese queer coding. Un gorro de pirata, que es el típico gorro de pirata. ¿Por qué son elementos queers? Tiene una pluma, Roberto. ¿Y qué pasa? El propio Peter Pan también tiene una pluma y secuestra niños. Vale. En 1967 sale El libro de la selva. Otra película en la que Shirkan, el malo, tiene ese queer coding, sobre todo, no solo en la forma de moverse, que es así como elegante y como un poco femenina, dentro de que es un tigre muy peligroso. No es una manera elegante femenina, es una manera elegante felina. ¡Felina! De gato, felina. Yo te juro que jamás había visto... ¿Cómo va a ser queer el tigre? ¿Qué está diciendo? Es el más chungo. ¿Cómo? Si te vas a dar las peles de Disney y a buscar cosas que... Tío, pero se lo está inventando. Tío, se lo está inventando. Se busca una lista por internet y la está leyendo y la misma la lista la has hecho tú, ¿sabes? O sea, ¿qué dice? Y Balú, el oso también. Tío, Balú no puede ser. Tío, Balú no puede ser. Baila. Tío, como diga que Balú, como diga que Balú, se viste de mujer y que también es queer, se acaba el vídeo. Se acaba, ¿eh? Se acaba. Seis todos testigos, dale. Vamos a ver. Sino también por su tono de voz, sobre todo en la versión original. Y en 1973 se estrena la película Robin Hood con otro personaje queer, que es el rey Juan, el villano. ¿Qué dices? Ese rey que se queja... Pero que no es queer. Es decir, le ponen así, en plan, en contraste con como es el hermano, que es el león del reino. Pero le ponen como que es un mierdecilla, pero eso no es un rasgo de ser queer. O por lo menos yo no lo estoy diciendo, ¿eh? A mí me pillen confesado. Eso, eso, eso. Se estrena la película Robin Hood con otro personaje queer, que es el rey Juan, el villano, una vez más, de la historia. Ese rey que se queja muchísimo, que tiene anillos en las manos, que pega gritos cuando le sale mal, que se chupa el dedo, que son gestos... Vamos a ver. Chuparse el dedo y tener anillos en las manos. Pero ¿por qué es queer eso? Es que de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Lo peor es que no dice... Que algunas personas pueden interpretarse, sino decir que es queer ya... 100%. Confirmado. No me extraña que este tío... Vamos a ver, si es que lo que hay que entender... Viva, viva. Porque me he metido a ver el canal ahora. No me extraña que este tío de repente no le vea a nadie. Tuvo su momento, pero ya no le ve nadie. ¿Por qué? Porque es que hace verdaderas abarraciones de vídeo. Es que el queer coding viene definido precisamente porque hay un heteropatriarcado que ha marcado una serie de normas y si no estás dentro de esas normas, estás fuera. Y este... Bueno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Te ha tocado el timbre o qué? Sí. El timbre de la dignidad. Pero este tío literalmente es el rey. No está fuera de nada. Pero bueno. De verdad, este tío tiene una visión... O sea, sus libros tienen que ser muy imaginativos y muy creativos, porque, madre mía. No hay imaginación. No hay imaginación. Lo doy, lo doy, porque a saber lo que hay más adelante. No tengo ni idea. Normas no es un rey valeroso que grita y ruge de una manera agresiva, que es violento, que es fuerte, como los toros que no eran Ferdinando. No, está en el otro lado y entonces ese queer lo que hace es definir el otro lado. ¿Por qué la debilidad del queer? ¿Por qué? Es asqueroso, de verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya 20 minutos, pero... No, no, de su vídeo. De su vídeo llevamos 9 y 10 minutos. Ya está, suficiente. Ya está. No puedo más, Vidal. Ya está. ¿Ves? Como está haciendo así con las manos, me imagino el meme este del tío como uniendo cuerdas y papeles. Y si me dan conspiraciones con el gorrito de papel al bal hablando de los Anunnakis, la cara ocultada de la luna, la tierra plana y los reptilianos, por supuesto, que vienen de la dimensión paralela de Callatella. Voy a echarle un vistazo por si se mete con algún personaje que no le guste mucho. Es terrorífico, de verdad. O sea, este booktuber ¿de dónde lo has sacado? Del mordor profundo de YouTube. Hay muchos. O sea, yo creo que la gente se va a poner contenta porque hay mucha gente que podemos reaccionar. Pero escucha, son gente que... Canales tochísimos algunos y están casi todos muertos. Y que tienen menos visitas que nosotros algunos, ¿eh? Lo cual es muy mal. Sí, porque nosotros en la biblioteca no tenemos... Bueno, estamos mejorando otra vez porque ahora subimos vídeos más. Tenemos 5.000, 6.000 mínimo, pero claro, nunca hemos sido un canal grande y tenemos vídeos de medio millón de visitas. En el principal es otro rollo, pero aquí... ¿Cómo se va a llamar esta sección, Roberto? No lo sé. La escombrera literaria, caza de booktubers, no sé, eso es ocurre. Algo así. Bueno, esta va a ser una sección para ganarnos más enemigos, que siempre viene bien. Y que vengan aquí a hablar de nosotros. Gracias. Pues nada, señores, muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un poco loco, pero a ver si os gusta. Dejádmelo en comentarios.